Regresa la competencia de clubes más importante en el mundo, la UEFA Champions League. Distintos clubes de alrededor de Europa, algunos campeones, algunos ganan en segundo, tercer lugar, cuarto lugar. No importa, todos tienen una oportunidad para ganar el trofeo más añorado por todos los aficionados del fútbol, por todos los futbolistas. ¡La orejona! La UEFA Champions League comienza y te traigo una previa en Casa Deportes, grupo por grupo, equipo por equipo, mostrándote las claves de los grupos, de las llaves, de los enfrentamientos, los enfrentamientos más polémicos que traen nuevas. ¡Ya quiero ver ese partido! Así que sin más preámbulos, vamos a la previa en Casa Deportes. En el grupo número A tenemos al Paris Saint-Germain, al Real Madrid, al Shakhtar Donetsk y al Malmo. Tenemos enfrentamientos con mucho morbo en este grupo. Para empezar, Ángel Di María regresa al Santiago Bernabéu para enfrentar a su exequipo, el Real Madrid. Sí, tuvo una temporada en el Manchester United, pero se fue del Real Madrid, equipo con el que ganará la UEFA Champions League. La décima, para ser más precisos, en la final muchos dicen que Ángel Di María fue el jugador más importante en realidad de toda esa temporada. Pero además de ese duelo polémico, morboso, tenemos a Zlatan Ibrahimovic regresando al equipo del que surgió el Malmo. Antes del sorteo, le había dicho que le interesaría mucho regresar a jugar una noche de Champions en Malmo. ¡Pum! Tenemos a Zlatan Ibrahimovic enfrentándose a su exequipo. El Shakhtar Donetsk lo conocemos por trabajar muy bien, sobre todo con jugadores jóvenes brasileños. Y si nos vamos a la predicción, creo que va a pasar el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. No creo que haya muchas sorpresas y creo que el Shakhtar Donetsk va a estar llegando a la Europa League en el tercer lugar. Pero no hay que perderle de vista a todos los equipos en la UEFA Champions League. Y es algo que les voy a decir para todos y cada uno de los grupos. Porque si hay algo que sucede año con año en la Champions League y si no la has visto y este es tu primer año que la verás, quieres saber qué es y si la has visto, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo. Las noches mágicas de la UEFA Champions League te pueden traer sorpresas. Si el fútbol y todos los deportes, nada está escrito en papel, al menos hasta después, obviamente. Pero las noches mágicas, la magia de la UEFA Champions League es indiscutible y todo puede pasar. Pero si nos vamos a la lógica, a los jugadores, inclusive al dinero de los equipos, creo que el Real Madrid y el Paris Saint-Germain en ese orden, en primer y segundo lugar, tienen este grupo. En el grupo número B tenemos al PSV Eindhoven de Andrés Guardado y Héctor Moreno, entre otros de los jugadores importantes. Pero en ese grupo está conformado por el Manchester United, el CSK de Moscú y el Wolfsburg. Es un equipo muy, es un grupo muy, muy interesante, donde tenemos un duelo lleno, lleno de morbo. Memphis Depay regresa a enfrentar al PSV Eindhoven, después de haber sellado su pase en este mismo mercado de fichajes, ser una de las piezas clave de este Manchester United o de esta reconstrucción, especie de reconstrucción del Manchester United. Va a ser un duelo que seguramente nadie, nadie se querrá perder y esperemos que el calendario no lo permita, porque sabemos que los partidos se juegan en martes y en miércoles y a veces hay tantos partidos muy buenos que te explota la cabeza. Pero sí, el PSV Eindhoven-Manchester United es uno de los partidos más, más importantes, pero también, ojo con el Wolfsburg, ojo con el CSK de Moscú, que es un equipo ruso que ha estado constantemente ingresando a esta fase de UEFA Champions League, y me refiero a la fase de grupos, las claves de los equipos, obviamente el Manchester United que su ofensiva sea la que predomine y que la defensa pues aparezca lo menos posible, que sean marcadores abultados a favor del Manchester United. Vamos a ver qué sucede con Anthony Marshall, obviamente con Memphis Depay, las dos grandes figuras de este plantel, al menos hablando económicamente, en el PSV Eindhoven a disfrutar, a estar en una Champions League de regreso, pero con muchas posibilidades de avanzar porque el Wolfsburg perdió a su ficha clave en Kevin De Bruyne y también perdió a Ivan Perisic. Sí, trajeron a Julian Draxler y a Dante, que son las dos incorporaciones más importantes de este equipo, además de Max Kruse, que viene del Borussia Mönchengladbach, pero obviamente con el Memphis Depay, con el PSV Eindhoven y con el CSK de Moscú, que tiene jugadores muy interesantes, como Eremenko, uno de ellos, tal vez el más importante, Ahmed Musa va a tener la clasificación muy complicada, creo que va a pasar el Manchester United y el Wolfsburg. Yo doy esa predicción y creo que el PSV Eindhoven va a ingresar a UEFA Europa League. El grupo número C es un grupo muy curioso. Los finalistas del 2014, el Atlético de Madrid, regresan al estadio donde perdieron la final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid. Es Benfica, Atlético de Madrid, Galatasaray y Astana. Yo en mi cuenta de Twitter, CFC Reynoso, está apareciendo en la pantalla en este mismo momento, adelantaba que el Atlético de Madrid es uno de los grandes ganadores de este sorteo de grupos, porque creo que es un grupo bastante accesible para el Atlético de Madrid. Obviamente, dejando de lado esto que decía al inicio del video de las noches mágicas, que todo puede pasar en el fútbol y sobre todo en la UEFA Champions League, creo que el Atlético de Madrid debería pasar sin ningún problema como puntero de este grupo y de lo que sería el segundo equipo. Creo que el Benfica tiene bastantes posibilidades, pero no pongo al Benfica, pongo al Galatasaray. Al Galatasaray que se armó con Lucas Podolski en este mercado, aunque se les fueron varias piezas. Creo que al Benfica se le fueron piezas aún más importantes como Juan Jesús, su entrenador. Entre otros jugadores, no hay que perderle de vista a Anderson Taliska y al mexicano Raúl Jiménez, que se enfrenta con el Atlético de Madrid, su ex-equipo. El Astana es el primer equipo en la historia de Kazajstán que entra a este torneo y pues que lo disfruten, que noches mágicas, que se tengan una probadita, pero no creo que ni siquiera sumen puntos, pero Grupo de la Muerte, el grupo de Manchester City, Juventus, los finalistas de la temporada pasada, Sevilla, los actuales campeones de la UEFA Europa League y el Borussia Mönchengladbach. El Borussia Mönchengladbach perdió muchas figuras, o al menos le han comenzado muy mal esta temporada, no han sumado puntos. Creo que el Borussia Mönchengladbach es el eslabón débil de este grupo. Pero si nos referimos al Sevilla, Manchester City, Juventus, tenemos enfrentamientos sumamente cañones, por decirlo así. Tenemos a la Juventus que sabemos que perdió a Tevez, Vidal, Pirlo. Pero, ok, esto lo puede sustituir con Hernanes, Lemina, Manzukic, Dybala, Simone Tzassa y entre otros dos fichajes que hicieron también, ojo con el central, Daniele Rugani. No le pierdan de vista a este central, si se le dan minutos, creo que tiene muchísimo potencial en la línea de cuatro que creo que seguirá probando Allegri, que sabemos que es un muy buen técnico que llevó a un equipo que nadie hubiera esperado que llegara a la final la temporada pasada. Tiene un equipo disminuido y que ven en su figura a Paul Pogba, tiene que ponerse el equipo al hombro. El Manchester City, que decía, se armó hasta los dientes, Green de Bruyne, Otamendi, entre otros. De Raheem Sterling, que es el jugador inglés más caro en la historia. Tienen mucha presión y creo, y lo he dicho en mi prueba de la Premier League, que si no avanzan a más de cuartos de final, creo que Manuel Pellegrini perdió su trabajo. Así ganan en la Premier League, que se han apuntalado después de este mercado de fichajes como los máximos candidatos a ganar la Premier League. Creo que la Champions League es una apuesta muy importante y por eso trajeron a jugadores como De Bruyne y Sterling por tanto dinero, también por Otamendi se pagó bastante. Y creo que la tienen en este grupo de pasar. Yo pienso que va a pasar el Manchester City y la Juventus. El Sevilla lo veo regresando a la Europa League y ganando su tercera Europa League de año consecutivo. No, no sé si ganando la Europa League como tal, pero en la Europa League es un equipo copero el Sevilla, lo sabemos. Y creo que está muy complicado ganarle a la Juventus y el Manchester City, pero en el Sánchez-Pizjuán creo que le pueden sacar más de un susto a estos dos equipos y seguramente serán encuentros que estaremos muy al tanto. Para mí el grupo número E es el grupo más interesante porque tenemos al Bayer Leverkusen, al Barcelona, la Roma y el Bate Borisov. El Bate Borisov es un buen equipo, pero los otros tres equipos que tienen en este grupo también como el Astana viene a darse un paseo por Roma, por Leverkusen, por Barcelona. Ha aunado esto es la sorpresa, pero la tiene muy complicada. Roger Schmidt, Bayer Leverkusen, Rudy García, Roma y Luis Enrique, Barcelona, a los actuales campeones de la UEFA Champions League, que no se armó en este mercado. En realidad perdieron piezas como Pedro, posiblemente la más importante, y hasta enero van a tener a Arda Turán y a Leij Vidal. Aún así son posiblemente el mejor equipo del mundo, al menos son su inicial. Les puede afectar bastante que en la banca no tienen muchas herramientas con qué trabajar. A cambio el Bayer Leverkusen, que sí se armó en este mercado de fichajes con el Chucharito Hernández, ya lo sabemos todo. También llegó Mehmedy, sabemos que se fue Gonzalo Castro y Heun Menzón, al Borussia Dortmund y al Tottenham Hotspur respectivamente. Pero aun así tienen un estilo de juego bastante atractivo, que sí fueron eliminados en tan de penales por el Atlético de Madrid la temporada pasada, pero creo que es un equipo muy completo de pies a cabeza, tienen muy buenas defensas, joven defensa en Papadopoulos y Jonathan Ta. Tal vez las laterales son lo donde podrían mejorar, pero si son Vendel y Tim Jetbach, creo que tienen bastantes posibilidades. También son dos muy jóvenes, Bernlein no es un arquerazo. Tenemos a Lars Bender y como decía Hakan Chalanoglu y Karim Belarabi, poniéndole balones ya sea a Stefan Kisling o al Chucharito Hernández, tenemos un equipo bastante competitivo. Pero si hablamos de la Roma, de Rudy García, tenemos a jugadores como Mohamed Salah, como Yerbiño. También tenemos a Edin Checo, que posiblemente es el mejor fichaje que hicieron para esta temporada. Tenemos el mediocampo sensacional de Miralem Pjanic, Rajan Nainggolan y Seydou Keita. Lo ideal sería que fuera Sturtman, pero está lesionado. Chesney llega a reforzar la portería. Es un equipo que también le gusta ofender. A estos tres equipos les gusta tener el balón en los pies y les gusta ofender, pero a la hora de la contra también tienen, obviamente, la MSN, posiblemente el mejor tridente del mundo. Es un grupo de tridentes la MSN. Les digo Belarabi, Chalanoglu y ya sea Chucharito o Kisling, hasta pueden añadir a Kevin Campbell si es que se gana el puesto titular. Y en la Roma, Checo, Salah y Yerbiño, o posiblemente Checo, Salah y Florenzi, Florenzi luchando por ese puesto titular. Es un grupo que a mí me fascina, que creo que va a pasar el Barcelona y el Bayer Leverkusen. Ah, es porque el Chucharito está, no, a mí me gusta mucho el Bayer Leverkusen, su estilo, tienen un muy buen plantel y ya lo decía, creo que tienen de pasar y la Roma yendo a la Europa League. Y el bate borisó, pues ya lo decía, vacaciones y obviamente el dinero que significa la UEFA Champions League. El grupo F. El grupo F con el Bayern Munich, Arsenal, Olympiacos y Dinamo Zagreb. Para muchos podría ser uno de los grupos más débiles del torneo. El Bayern Munich, Arsenal, es un enfrentamiento muy interesante. Que puedo decir desde ahora, en mi previa, en mi predicción, es que van a pasar el Bayern Munich y el Arsenal en primero y segundo respectivamente. Pero el Olympiacos puede llegar a sacar más de una sorpresa. El Dinamo Zagreb son un equipo también muy bien trabajado, sobre todo desde su cantera. De ahí salieron jugadores como Alain Halilovic, que ahora está cedido en España. Y creo que es un grupo que nos puede entretener, pero obviamente el partido estelar es el Bayern Munich, Arsenal. Se vuelven a enfrentar, jugadores regresando a Alemania, como Mesut Ezil, Per Mertes Aker. Y vamos a ver cómo le va en Champions League a los fichajes de Arturo Vidal y Douglas Costa. Pep Guardiola, que seguramente esta temporada tiene como obligación número uno ganar la UEFA Champions League, porque la Liga ya la ha ganado bastante. Ahora la obligación es la UEFA Champions League. Podemos poner al Bayern Munich, podemos posicionarlos como uno de los favoritos del torneo. Pero se ve complicado aún así con los demás equipos que hay. Pero seguramente con los fichajes que hicieron con jugadores como Arjen Robben, Thomas Müller, es uno de los candidatos. El Arsenal, pues el Arsenal a soñar con pasar más de fase de octavos de final, que es el gran reto de Arsene Wenger. Que no se reforzaron en el mercado de fichajes, sí, Peter Cech, pero nadie más. Nadie más llegó al Arsenal. Muchos fanáticos del Arsenal están muy tristes. Pero creo que es una oportunidad muy importante a Joel Campbell, si es que le dan minutos, se quedó en el equipo. Y ojalá le den minutos a Joel Campbell. Creo que no hay los jugadores suficientes en el equipo. Y creo que a Joel Campbell, si no le dan minutos, ahí ya hay algo, debes algo contra este jugador de parte de Arsene Wenger. Pero veamos qué sucede con este grupo. El grupo G. El grupo G está el otro gran ganador de la fase de grupos de este sorteo de la UEFA Champions League. El Chelsea. Está el Porto. Está el Macap Tel Aviv. Y eso espero lo haya pronunciado bien. Y el Dinamo de Kiev. Obviamente, el Morbo normalmente está de la mano de José Mourinho. Son como sinónimos o la polémica. Primeramente, tenemos el enfrentamiento José Mourinho con el equipo, con el primer equipo que ganó la UEFA Champions League, con el Porto. Hay una estatua de José Mourinho en el Estadio Dodragao del Porto. Ese es un enfrentamiento ya de por sí muy interesante. Si no me equivoco, es la primera vez que el Chelsea y el Porto se enfrentan en la UEFA Champions League. Pero además tenemos José Mourinho contra Iker Casillas. Esto también aquí tenemos muchísima polémica. Obviamente, el gran favorito es el Chelsea. Es un grupo bastante accesible. Y creo que en el Dinamo de Kiev también van a encontrar un rival muy, muy interesante al que nunca han enfrentado. Eso estoy muy seguro que nunca han enfrentado al Dinamo de Kiev. Que tienen jugadores como Deryl González, como Theodor Schick, como Joanes Belanda. Tienen un muy buen plantel. Obviamente, jugar en Ucrania es algo muy complicado. Creo que los que accederán a la fase de octavos de final serán Chelsea y Porto en ese orden. Y el Dinamo de Kiev accediendo a la Europa League. Pero el Dinamo de Kiev no le pierdan de vista. Es sobre todo de local. Y el último grupo es un grupo muy, muy interesante. Si eres fanático del fútbol ofensivo, también es el otro grupo que querrás ver, aparte del Barcelona y la Roma. Porque tenemos al Olympique de Lyon, al Zenit, al Valencia y al campeón de Bélgica. El Jent o Jeng. No sé cómo pronunciarlo correctamente en el español. El Olympique de Lyon en esta fecha FIFA perdió a Nabil Fekir. Que está lesionado hasta por lo menos enero. Es una baja muy, muy sensible para este equipo. Que es también mucha alegría a la hora de ofender. Alexander Lacazette, Mathieu Albuena. Si regresa Clemón Gagné, que es una fecha muy importante. Jordán Ferri, Correntín Tolisso. Y en la portería, Anthony López. Y la defensa, Samuel Umtiti. Y también el nuevo fichaje de Mapu Yamba en Biwa. Y Rafael, son un equipo bastante completo. Con mucha profundidad en la banca. Armado de jugadores jóvenes que enfrentan al Valencia. Que también se armó en este mercado de fichajes. Con jugadores bastante interesantes. Aparte de lo que ya tenían. Creo que la gran figura de este equipo es Paco Alcácer. O Álvaro Negredo. O si es que sigue teniendo los minutos que le han dado. Que marcó un golazo en la fase de clasificación contra el Mónaco. Creo que el Valencia y el Olympique de León. Son los equipos más interesantes de este grupo. El Zenit se ha estado clasificando constantemente. De esta fase. A la fase de octavos de final. Con Hulk. Lograron retener a Axel Witzel. Y entre otros jugadores bastante interesantes. Dirigidos por Andrés Villas Boas. Creo que el Zenit puede llegar a sorprender a estos dos equipos. Pero yo igual creo que mi predicción en este orden pasa el Valencia y el Olympique de León. Ojo que el Zenit sí puede estar luchando por ese segundo puesto. Al menos en mi predicción. El Jenke. Pues es un equipo que conocemos poco de él. Al menos la gran mayoría. Es un equipo que ha estudiado. Que es un equipo que la tiene bastante complicada. De verdad. Ir a jugar en su estadio es un gran reto para los otros tres equipos. Tienen jugadores bastante interesantes de este equipo. Si no me equivoco salió Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne. Pero ahora no tienen a esa figura como ya sea Kevin De Bruyne o Thibaut Courtois. Así que creo que pasan el Lyon y el Valencia. O más bien dicho el Valencia y el Lyon. Y esa fue la previa. Leal y suscríbete. Espero que la hayan disfrutado. Y espero que disfruten este torneo. Ya saben que son predicciones al final de cuentas. Teniendo lo que hemos visto en esta pretemporada. Ya en el inicio de la liga respectivamente. Y hablando de números, de fichajes, de nombres. Creo que va a ser un hermoso torneo. Y ahora si ustedes quieren saber. Quien creo que va a ganar la UEFA Champions League. Obviamente es muy muy temprano. Como a la hora de las ligas. Así que les voy a dar cinco equipos. Y digo cinco equipos porque es una mano. Y no quería dar. Les voy a dar quince equipos. O diez equipos. Que es bastante. Cinco equipos que son fuertes candidatos. El Barcelona. Obviamente el actual campeón siempre. En cualquier deporte es un candidato. Aunque recuerden que apostando yo por estas noches mágicas. Y la cábala. Yo digo que no la va a ganar. Porque ningún equipo en este formato la ha ganado dos años consecutivos. Pero el Barcelona bien podría romper esta maldición. O esta cábala. Que a mí me dolería bastante. Porque es como algo que me gusta mucho. Y que siempre haya un campeón distinto. Pero es el Barcelona. El Bayern Múnich. El Real Madrid. Definitivamente. Y meto a dos equipos ingleses. El Manchester City y el Chelsea. Yo sé que el Chelsea ha comenzado bastante flojito esta temporada. Pero creo que pueden repuntar. Y si en algún momento ven la Premier League algo perdido por ahí de diciembre o octubre. Obviamente su enfoque sería la UEFA Champions League. Y en enero posiblemente podrían reforzarse pensando en esta competición. Así que Barcelona. Bayern Múnich. Real Madrid. Manchester City. Y Chelsea. Como caballos negros. Posiciono al Atlético de Madrid. A la Juventus. Y al Bayern Leverkusen. Son caballos negros al final de cuentas. En la sección de comentarios. Quiero que me des tus predicciones. En qué jugador te gustaría que nos fijemos. Y que alguien no conozcamos de alguno de estos equipos. Digo. ¿Cuáles son tus predicciones? ¿Cuáles son tus caballos negros? ¿Crees que la Astana, el Bate Borisov. Tengan chance en sus respectivos grupos. De al menos clasificarse a la Europa League. Estás de aquí conmigo con esto. Que en las noches mágicas todo puede suceder. Disfruten su UEFA Champions League. Lali, Situberos. El torneo de clubes más hermoso del mundo. Posiblemente hasta el torneo de fútbol más hermoso. Hay más que el Mundial. Posiblemente. Eso fue Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien residuos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterado de toda la actividad del canal. Aquí están apareciendo los links para mi Twitter personal. Y el Twitter del canal. Así que no olvides comer frutas y verduras. Comienza la UEFA Champions League. ¡Gracias! Y nos olemos.